¡Gracias! 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 Dios te quiere a ti, eres importante para Él, ponte en penitencia y ahora mismo borra fe, aunque tengas dudas, Él siempre te las aclarará, dejar el conformismo de este mundo y síguete. ¡Qué alegría es el destino de Dios! Es sentirme por fe en el corazón, y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo me siento en mi vida, aún más, mucho más. Alto, escúchame, o sigas caminando más, hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí, tienes que saber qué opinan yo hacerte al Señor, soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es el destino de Dios! Es sentirme por fe en el corazón, y aunque todos me brindan que eso no es verdad, yo me siento en mi vida, aún más, mucho más. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, buenas tardes a todos ustedes allá en sus hogares. Celebremos esta Eucaristía por ustedes, sus intenciones, necesidades, por sus familias. Oramos hoy de manera especial, por todos los integrantes y las familias del Grupo de la Devidencia de Córdoba, Hijos de María, Grupo Carismático de nuestra comunidad. Señor, al igual que vamos por todos los enfermos del COVID-19, vamos por sus familias, por las personas y familias que están en tantas necesidades en este momento. Yo los invito para que en un momento de silencio, unidos en el amor de Dios, viviendo su misericordia en la resurrección de Cristo, le pidamos perdón. Perdón de tantas veces que nos hemos alejado, perdón de las veces que no hemos querido en Él, en Su amor, en lo maravilloso que puede ser tenerlo en nuestra vida. Que así como Tomás, usted y yo podamos decir, Señor mío y Dios mío, no solamente del avio, sino desde lo más profundo de nuestro Señor. Cierra tus ojos y pide perdón de tus pecados. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, ten piedad, Dios todo poderoso obtenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos viva la vida eterna. Amén. Oremos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles a Andrés Sanadén y el sumo sacerdote los respondió, diciéndoles, les hemos prohibido enseñar el nombre de ese Jesús, sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús y a quien ustedes dieron muerte colgándonos de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho Jefe y Salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Dios, nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Te lo amamos, Señor. Alzándonos con la música. Haz la prueba y verás ¡Qué bueno es el Señor! Haz la prueba y verás ¡Qué bueno es el Señor! Pendenciré al Señor a todas horas No cesará mi boca de lavarlo Haz la prueba y verás ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el hombre que se refugia en él! Haz la prueba y verás ¡Qué bueno es el Señor! En contra del malvado está el Señor Para borrar de la tierra su recuerdo Escucha, en cambio Al hombre justo y lo libre de todos ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Haz la prueba y verás ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! El Señor no está lejos de sus fieles ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Tu palabra es luz Que brilla por el sendero Es la luz divina Que lleva el hombre al amor Tu palabra es luz Tu palabra es luz Que brilla por el sendero Es la luz divina Que lleva el hombre al amor ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El Padre ama a su Hijo y todo lo puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti en el Señor Jesús. Querida comunidad, tenemos un Evangelio que nos invita a usted y a mí a que vivamos según la voluntad del Padre a través del Hijo. Una voluntad de hablar siempre aquellas cosas de Dios, de tener los pies en la tierra, pero nuestra mirada y corazón en el cielo. Yo quiero que seamos muy cuidadosos en ese aspecto de las espiritualidades o de la espiritualidad, porque muchas veces nos vamos a los grandes extremos. Uno de que dejamos a Dios a un lado, otro en el que empezamos a ver también todo de manera pecaminosa. Y resulta que nos volvemos jueces y empezamos a condenar y a destruir a nuestros hermanos, porque sin quererlo empezamos a volvernos en ese amor tan grande de seguir a Dios, empezamos a creernos demasiadamente santos. El Señor hoy nos dice que el Padre amado a su Hijo y todo lo puesto en sus manos y que usted y yo debemos creer en el Hijo. Pero ese creer es en el saber que Él me ama tanto, que me está invitando a estar unido a Él, buscando siempre lo mejor de mí. Yo he escuchado a algunas personas en estos momentos que no se están cuidando adecuadamente porque dicen que tienen fe en Dios y que Dios los va a proteger. Entonces, como Dios tiene fe en mí, a mí no me va a pasar nada, Padre. Y el Señor nos ama tanto y quiere la felicidad para nosotros y quiere nuestro bienestar y quiere nuestra salud. Y seguramente el Señor va a querer lo mejor para nosotros. Pero eso no nos da ni a usted ni a mí que nos vayamos a poner en la línea del peligro. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Eso es como si yo me montara un carro a toda velocidad y dijera, es que como el Señor va conmigo, entonces no me voy a accidentar. Y no, no podemos buscar estar en la línea del peligro, de la tentación. El Señor quiere lo mejor para usted y para mí, claro que sí. Y amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. Y queremos hacer la voluntad de Dios. Pero Dios también quiere que usted y yo estemos bien. Dios también quiere que usted y yo estemos saludables. Y por eso nos da una inteligencia. Unos dones. De discernimiento. Ahí están los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, consejo, entendimiento, discernimiento. Para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hasta dónde yo tengo que ir. Y no colocarme en riesgo. Ni mi cuerpo, ni mi salud, ni mi familia. Por eso yo los invito a que no utilicemos a Dios como excusa para buscar y enfermar de cualquier cosa. Dios, el Señor es grande y nos ama, pero el Señor te quiere a ti sano. El Señor te quiere a ti sano y aliviado para que puedas dar testimonio a través de tu manera de hablar, de actuar, de darlo a conocer a los demás. Yo les pido que en el amor de Dios se cuiden mucho. Que sean prudentes en estos momentos de dificultad. Que no busquemos colocar a Dios en medio de esto para buscar enfermarnos. Algunas personas matan y asesinan a otros pensando que están haciendo lo correcto por Dios. Nosotros tenemos que amar a Dios, pero sabiendo que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y que nos da la inteligencia y la sabiduría para cuidarnos. Pongámonos en la mano de nuestro Señor. Él no tiene todo, todo el poder. Que tengamos una fe inmensa en él. Pero que esa fe nos ayude a usted irme a discernir que es lo mejor para mí, para mi familia y para los que están a mi alrededor. Para que entre todos podamos trabajar y terminar con esta pandemia que hace, si no cobran tantas vidas. Y traer tanto dolor a familiares y amigos a nuestra propia comunidad. Si todos somos precavidos y si todos oramos a Dios todos los días y no nada más ahorita. Porque está muy especial. Ahorita todo el mundo está rezando el rosario. Todo el mundo está divina misericordia. Todo el mundo está leyendo la Biblia. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando todo esto acabe? ¿Volveremos a olvidar a Dios? ¿Lo volveremos a guardar en nuestra cajita por allá del clóser de la casa? El Señor quiere corazones transformados hoy. Y yo creo que es ahí en donde nosotros estamos haciendo el mejor bien. Transformándonos nosotros mismos para a través de nuestro testimonio transformar a los demás y acercarnos a Dios. Con amor, con prudencia, con misericordia, con perdón. Que sea ese Señor grande, resucitado, lleno de misericordia por usted y por mí. Que nos enseñe siempre a ser discípulos, prudentes discípulos que vivan las virtudes y regalos del Espíritu Santo en nuestra vida para cada una de nuestras acciones. Así sea. Amén. En el silencio te abro mi corazón, Señor. Que por tu espíritu te cante una nueva canción. No te dé un alma que ni quien espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor. En el silencio te abro mi corazón, Señor. Que por tu espíritu te cante una nueva canción. No te dé un alma que ni quien espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. Que por tu espíritu te cante una nueva canción. ¿De qué me vale Jesús? Gana del mundo si mi alma se pierde sin ti. Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaúrame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Hermanos, familias, pidamos hoy al Señor, PN, para que nuestras comunidades y familias y nosotros mismos demos testimonio de su presencia en medio de su pueblo. A cada una de las peticiones vamos a responder, quédate con nosotros, Señor. Por la iglesia, portadora del mensaje de salvación, para que lleve a toda la comunidad de creyentes esta fe auténtica que nos haga disipar tanta incertidumbre. Roguemos al Señor, quédate con nosotros, Señor. Por los jóvenes, para que de entre ellos surjan líderes de la iglesia y el mundo de hoy que necesitan. Roguemos al Señor, quédate con nosotros, Señor. Oramos por todos los que dudan y por todos los que buscan un amor de verdad, para que iluminados por la gracia pascual reconozcan que no hay otro, fuera de Cristo, que pueda salvarnos. Roguemos al Señor, quédate con nosotros, Señor. Por nosotros, celebrando la palabra de la Eucaristía, para que reconozcamos a Cristo de nuestros hermanos, especialmente a los más cercanos a nosotros. Roguemos al Señor, quédate con nosotros, Señor. Oremos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos, bienhechores, de manera especial por todas las víctimas del COVID-19. Para que disfruten de la paz en el banquete del Reino Celestial, roguemos al Señor, quédate con nosotros, Señor. Oramos por todos los enfermos, familiares, amigos, por esas personas que han adquirido el virus, están en un hospital, en la casa. Por los que están enfermos, por alguna otra enfermedad, para que reciban siempre la fuerza del Espíritu Santo y sepan que sus cuerpos y almas van a ser sanados. Roguemos al Señor, quédate con nosotros, Señor. Oremos por todas las intenciones de las familias e integrantes, de los grupos de la Reina Misericordia, de los hijos de María y del grupo carismático de nuestra comunidad, para que recibiendo la misericordia de Dios y su infinito Espíritu, sean dispensadores de amor de la Palabra. Y a través de sus testimonios, sean fuentes para sacar a aquellos que tienen sed de Cristo. Oremos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Oramos de manera especial por las intenciones, necesidades de las familias Aguirre Cardona, Aguirre Molina, Aguirre Garzón, Cruz Aguirre, Castrillón Aguirre, Cruz Aguirre, Jaramillo Cruz. Oramos de manera especial para que sigan recibiendo el don del Espíritu Santo, para que aprendan a amar, a perdonar, a servir, a ser fuentes del amor de Dios a todos aquellos con los que compartan problemas al Señor. Quédate con nosotros, Señor. En un momento de silencio desde su casa, pongan en este altar sus intenciones. ProBemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Amén. 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 Del mismo modo, acabado la cena, toman cáliz y dada gracia de nuevo paso a sus discípulos diciendo, tome y me hebrano todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para perdonar los pecados. Háganse en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar a la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el caer de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la mirada cuando os participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro bispo David y todos los pastores que han de tu pueblo llevado a su perfección por la caída. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la estancia de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu voz. De misericordia de todos nosotros, es Hijo María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo mal y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, Amén, Amén. Fieles, a la recomendación del Salvador, y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir juntos, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a base de tu voluntad de la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos tienes que caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Fíbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste en tus apóstoles, min pasos dejo, min pasos dos, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceden la paz y la amedad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, es que siempre y con todos ustedes, y con nuestro espíritu, y griezo fraternalmente en Cristo. Un saludo de Dios. Amén. Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Familias, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, nuestro Espíritu Santo, lluvia toda la paz, danos la paz. Digamos juntos la oración del acto de tu momento espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las costas. Deseo recibirte en mi vida y en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y todo mi ser se une a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Es un deleite para mí Al recibirte en mi corazón. Al recibirte en mi corazón y saborear en mi corazón. Y saborear en mi corazón. Al recibirte en confusión, y es la gloria de mi corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor al Señor, pero puedo comprender que siendo tu re rey, te hayas quedado en este mil de pan. Incomparable es mi amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor al Señor, que no puedo comprender que siendo tu re rey, te hayas quedado en este mil de pan. Incomparable es tu gran amor al Señor, que no puedo comprender que siendo tu re rey, te hayas quedado en este mil de pan. Incomparable es tu gran amor al Señor, que no puedo comprender que siendo tu re rey, te hayas quedado en este mil de pan. Incomparable es tu gran amor al Señor, que no puedo comprender que siendo tu rey, te hayas quedado en este mil de pan. Incomparable es tu gran amor al Señor, que no puedo comprender que siendo tu rey, te hayas quedado en este mil de pan. Incomparable es tu rey, te hayas quedado en este mil de pan. Incomparable es tu gran amor al Señor, que no puedo comprender que siendo tu rey, te hayas quedado en este mil de pan. Incomparable es tu rey, te hayas quedado en este mil de pan. Incomparable es tu rey, te hayan quedado en este mil del pan. 800 por 5, haga la cuenta ya romperíamos en seguidores, así que yo espero que usted le diga a su prima, a su tía a su puñada, al vecino al recontravecino, al que le trae la leche, que se inscriba a Youtube, por favor con nosotros y a la página de Facebook, yo sé que entre todos podremos llegar antes del fin de semana Dios les bendiga por su compañía, por sus oraciones continuamos estando unidos, a través de la oración, a pesar de la distancia que el Señor sea el que una de estos lazos de amor, de amistad y de misericordia que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo creciendo sobre ustedes y sus familias y los acompañe para siempre vayan en la paz del Señor Demos gracias a Dios Oración a San Miguel Alcáñez San Miguel Alcáñez defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio, reprimo de Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial, arroba al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la petición de las almas Amén Amén Y por más tardes las flores cantan, las alabanzas a Cristo salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor.